Buenas noches ¿Dónde está esta gente mi buena? ¡Con el audio de arriba! ¡Sap! 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 Buenas noches, somos la Pogerman con la gente bonita ¡Uuuh! ¡Saltando! Se llega la comparsa muy conocida del fumetero ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perú! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vola Bringo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y vos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Ahora con cochila! ¡Gracias por ver el video!